Nena Nena Patricia Te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo Un ritmo sabroso Tu eres la mujer Que yo he soñado Soñado De ti siempre vivo enamorado Enamorado Sabes que me tienes como un loco Un loco Bailando así Ya No se Vivir sin tu cariño Ya Yo te Entregue mi corazón Yo No se Por que tu eres así Tu yo Será Mi amor Nena ¿Qué quieres? Patricia Te llaman porque llevas Llevas En tu cuerpo Un ritmo que escandela Que ritmo Nena Madre Patricia Patricia Te llaman porque llevas Ya lo se Llevas Llevas En tu cuerpo Un ritmo sabroso Ya 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 No se No se Vivir sin tu cariño Ya Yo te entregué mi corazón Mi amor Mi amor No se Por que tu eres así Tuyo Tuyo serán Mi amor Te llaman Amor Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Yo te llaman Te llaman Gracias.